Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Alice Miller, el drama del niño dotado, en busca del verdadero yo. Espero que les guste. Esta es la cuarta parte. Depresión y grandiosidad, dos formas interrelacionadas de negación. Aquellos que solicitan mi asistencia debido a su depresión usualmente se las vieron con una madre que fue extremadamente insegura y que sufrió ella misma de depresión. El niño, más aún el único niño o recién nacido, fue visto como posesión de la madre. Lo que la madre no pudo obtener en su madre, lo quiere obtener de su hijo. Alguien a su disposición y bajo su control, que la refleje, que se centre en ella, que no la abandone y que le otorgue atención y admiración. A través de manipulaciones, ella podrá asegurarse de no ser molestada por él, con lo que sentirá que está recibiendo consideración, cuidado y respeto. He sido testigo de diversas mezclas y matices de los trastornos narcisistas. En busca de claridad, describiré dos formas extremas, las cuales considero como los lados de una misma moneda, grandiosidad y depresión. Tras la grandiosidad manifiesta, hay una depresión latente y viceversa. De hecho, la grandiosidad es la defensa contra la depresión y la depresión es la defensa en contra del profundo dolor que implica la pérdida del sí mismo, resultante de la negación. La grandiosidad. La persona que es grandiosa es admirada en todas partes y no puede vivir si no es así. Requiere mostrarse brillante en todo lo que participe. Ella también se admira a sí misma por sus cualidades, su belleza, ingenio y talento, así como sus logros y conquistas. Cuidado si falta una de estas cualidades. Entonces la catástrofe de una depresión severa será inminente. Uno es libre de esto sólo cuando la autoestima se fundamenta en la autenticidad de los propios sentimientos y no en la posesión de determinadas cualidades. El colapso de la autoestima en una persona grandiosa mostrará lo frágil de sí misma. Es como si la autoestima pendiera de un globo que se eleva por todo lo alto pero que es fácilmente perforado y condenado a caer a tierra. Sin terapia es imposible para el individuo grandioso cortar con la liga entre admiración y amor. No ha caído en cuenta de que admirar no es lo mismo que amar. Es tan sólo una gratificación sustituta de las necesidades primarias de respeto, comprensión y ser tomado en serio. Necesidades todas ellas que tienen que permanecer inconscientes desde la temprana infancia. Con frecuencia una vida entera se consagra a este substituto pues la lucha por lo que significa el amor parece no resolverse nunca. La depresión que se reporta puede relacionarse a su fusión con la demanda de sus padres. La persona grandiosa siente algo semejante a caminar en zancos. En realidad no es libre, depende en exceso de la admiración de otros y el respeto a sí mismo depende de la función de sus cualidades y los logros, todo lo cual puede caer súbitamente. La depresión como el reverso de la grandiosidad. En muchos de mis pacientes he visto a la depresión aparejada con la grandiosidad en muchas maneras. Uno, la depresión sobreviene cuando la grandiosidad se rompe como resultado de enfermedades, discapacidad o avanzada edad. Las mujeres solteras pueden sufrir la vejez cuando sus atractivos físicos se van desvaneciendo y ella pierde así sustitutos infalibles para el espejeo ausente de su madre. De nuevo irá viéndose desamparada y confundida como aquella niña pequeña que se encontraba ante la mirada confundida de su madre en la que naturalmente no podía ver su propio reflejo. Dos, la moneda cuyos lados son depresión y grandiosidad se llama falso sí mismo. Es una moneda originalmente obtenida para experimentar logro como ocurre con el actor que una noche se siente entusiasta ante un público que le aclama pero que no consigue evitar sentimientos de insignificancia a la mañana siguiente. La depresión acerca a las personas a sus heridas y sólo el duelo por aquello de lo que careció en momentos cruciales de la infancia y que nunca se tendrá puede conducirlo a la cura. De esta forma el músico Igor Stravinsky pudo superar el maltrato del que fue objeto a manos de sus padres. Mientras que el escritor Samuel Beckett optó por idealizar a sus padres y criticar cruelmente al niño que fue. de manera que apenas pudo expresar en sus obras la soledad que vivió cuando niño pero sin percatarse de ella. Tres, continuos triunfos en las labores cotidianas con las cuales una persona mantiene la ilusión de que por cumplir con sus expectativas goza de la atención y la disponibilidad de sus padres. Ella reunirá así evidencias contundentes sobre lo brillante que es. No obstante con frecuencia elige parejas que muestran rasgos depresivos o bien que actúan los aspectos depresivos de su grandiosa compañera. La depresión queda así puesta a un lado y el grandioso puede ver a su pobre pareja protegerla como niña, sentirse fuerte e indispensable y contar así con un pilar de apoyo en la construcción de su propia personalidad. En realidad esta personalidad carece de un fundamento de seguridad y depende de los pilares de éxito, logros, fuerza y la negación del mundo emocional de su infancia. Depresión o grandiosidad supone lo mismo, un falso sí mismo, el cual se contrapone a la presencia del potencial sí mismo verdadero, así como una frágil autoestima debido a la falta de confianza en los propios sentimientos y deseos. De igual forma involucran compulsión por el perfeccionismo, negación de sentimientos rechazados, relaciones interpersonales de explotación, pánico a perder el amor y por lo mismo ceder, agresión pasiva, hipersensibilidad, sentimientos recurrentes de culpa y vergüenza y preocupaciones excesivas. Depresión como negación del sí mismo. La negación de las propias reacciones emocionales indican una adaptación forzada del niño y tempranas heridas. Él se ve impedido de mostrar las emociones básicas y de gozar de su propio cuerpo. Cuando los psiquiatras con décadas de experiencia evitan enfrentar su propia realidad, optan por pasar el tiempo hablando de familias disfuncionales. De esta manera necesitarán de un concepto como el poder superior o dios para explicarse el milagro de la cura. Ellos se convertirán en una suerte de exploradores intentando seguir un mapa sin darse cuenta que ya desde el primer paso van en la dirección incorrecta. Su fidelidad científica al mapa no les va a reportar entonces los resultados deseables ni los llevará a donde quieran ir. Lo que debe evitarse es que al interior de las familias las personas se comporten como si fueran amadas. Para atacar semejante hipocresía están llamados a contribuir ministros religiosos, trabajadores sociales, maestros y en general todos aquellos que trabajan directamente con seres humanos. Como adultos no necesitamos amor incondicional, así sea de parte de nuestros terapeutas. Es esta una necesidad infantil que no se puede satisfacer más adelante en la vida y la intentamos cubrir con ilusiones a menos de que vivamos el duelo por no haber contado con tal amor en el momento preciso. Pero hay otras cosas que podemos obtener de un buen terapeuta. Confiabilidad, honestidad, respeto, empatía, confianza, comprensión y habilidad para clarificar sus emociones de manera que no nos contamine con ellas. Si un terapeuta promete amor incondicional debemos protegernos de él, de su hipocresía y su falta de conciencia. Espero que te esté gustando la lectura de este libro de Alice Miller, el drama del niño dotado en busca del verdadero yo. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Si te gustaría tener la lectura con números de página escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta parte de la lectura de este libro.